¡Qué bueno que llegas, hijo! El eulogio no hace más que preguntar por ti. Ese siempre anda molesto. Lo que tiene eulogio es que está falto de mujer. ¡De hombre! ¿De qué tanta risa? ¡Párale! ¡Un lado! ¡Josemaría! ¡A trabajar! Te has vuelto muy flojo. Al fin, ahorita no está la señorita María del Carmen ni la señora Cristina para que te defiendan. No necesito de ninguna de ellas para demostrar que soy más hombre que tú. ¿Oíste, Panchito? Tu nieto nada más va al pueblo. Con la señorita María del Carmen ni ya se cree de la familia. ¡A mí no me importa eso! ¡A trabajar, desgraciado! ¡Fuérale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mejor trabajemos en paz, hijo! ¡Váyase para allá, viejo! ¡Esta es bronca entreñido! ¡Váyase para allá! ¿Qué? ¿Qué crees muy machito porque traes el machito en la mano? ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! Para que veas cómo dejo a la señorita María del Carmen sin su futuro marido. ¡Si hasta me lo van a agradecer! Los dos, entiéndolo bien, no valen nada. ¡No necesito machete! ¡Ey! ¡Fuérale! ¡Suéltate! ¡Fuérale, hombre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Desgraciado, ahora sí te voy a morir a la cabrón! ¡Suéltase, machete! ¡Suéltame, Benito! ¡Quítate! ¡Quítate! Ahora sí, eso nos da igual. Tú eres más que yo, ni yo más que tú. A ver quién es más hombre. ¡No, hijo, no, que me desgracien! ¡Ah, sí, taquería! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espérale! ¡Dale, Jesús! ¡El astro se acabó! ¡Ya se acabó todo, Eulagio! ¡Tú no vas a matar a mi nieto! ¡Ya estuvo suave! ¡Es mi nieto! ¡Son dos hombres! ¡Y todos ustedes muy contentos de que se maten! ¡Quiénes son peores! ¡Nosotros! ¡A ellos, que son unos animales! ¡Esto se acabó! ¿Y tú quién eres, viejo, para darme órdenes? ¡Pues si quieres seguir peleando, lo vas a tener que hacer con todos! ¿Verdad, Muayayos? ¡Sí! ¡José María, dame ese machete! ¡No! ¡Dame eso! ¡Dame lo que me te digo! ¿Qué quiere usted, abuelo? ¡Que me mate! ¡No, José María! Este no podrá hacerte nada estando tú sin machete. Tendrá que matarnos a todos. Y no creo que lo intentes siquiera. Solo podrías matar a uno y nosotros te caeríamos como buitres. ¿Cómo ves? Por esta vez ganaron nuestra ciudad. A ver, ¿qué dice don Federico cuando se entere de todo esto? ¡Muerco de hambre! ¿Qué crees más hombre por lo que hiciste? ¿Y si te hubiera matado, cuántos muertos habría en este momento? No puedes pensar en tu abuela, en mí. ¡Muy! 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 Gracias por ver el video.